Provincia denunciando penalmente a Maru Botana por no ir a un hotel cuando volvió de Francia. Exactamente, considera la provincia que incumplió la cuarentena de esta manera. Entonces, la denuncia penal la presentan las próximas horas. ¿Por qué? Porque desde el momento que se libra el acta, que se dice, esta persona incumplió la cuarentena, el damnificado, o sea, la persona denunciada, tiene cinco días para hacer el descargo. El descargo, la explicación, lo que quiera decir, Maru Botana acaba de presentar ese descargo hace algunas horas nada más. ¿Qué dijo Maru Botana? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de esta decisión que toma la provincia de Buenos Aires? Que el propio jefe de Gabinete Carlos Bianco ha dicho, es para todos. No importa cómo te llames y vos volvés al país y te fuiste antes del primero de julio y no vas a un hotel a cumplir la cuarentena, para la provincia de Buenos Aires estás cometiendo un delito federal que es el de atentar contra la salud pública y eso es denunciado penalmente después de que esta persona presenta el descargo. Maru Botana ya lo hizo, con lo cual la provincia de Buenos Aires hará la denuncia entonces, según la información que tenemos confirmada por fuentes oficiales, en las próximas horas denuncia penal a Maru Botana y lo que contábamos antes. Un dato relevante, sí. Maru Botana que dice, ella cuando la consultamos no salió todavía al aire, va a hablar seguramente mañana de este tema, estaba indignada porque, ¿qué dice? Yo no, yo estoy aislada, yo no me fui a ningún lado, estoy adentro de mi casa. La provincia sostiene que como la norma en la provincia es ir a un hotel, uno no decide a dónde va ni dónde cumple la cuarentena, lo tiene que hacer donde lo ordena la provincia. ¿Qué decía Maru Botana? Decía, a mí ya me vinieron a controlar que estoy en mi casa, porque es cierto, todos los ciudadanos que llegan del país en esta fecha tienen el control periódico durante la semana de aislamiento de las autoridades, que puede ser migraciones, puede ser la policía de la provincia, según a dónde estés, que controlan básicamente que estés adentro de tu casa. Te tocan timbre, si no contestás te llaman por teléfono y en base a ese seguimiento Maru Botana nos decía, yo no hice nada mal. ¿Por qué? Porque yo estoy, a mí me controlaron y yo estoy adentro.